Toda mi vida soñaba poder encontrarte Y entre tus brazos suave y despacio entregarme Mi noche la iluminó la luz de tu amor A tu lado me siento ser yo, tu corazón Es el hogar de mis sueños Donde me pierdo y me encuentro Es mi refugio de amor Tu corazón es donde yo vivo y muero Me hace sentir tan completo Vibramos al mismo latín Corazón Corazón Es la luz de tus ojos Que llego a encontrar mi paz Solo a tu lado no existe ni tiempo ni espacio Por donde quiera que estés contigo estaré He buscado por cada rincón Tu corazón Es el hogar de mis sueños Donde me pierdo y me encuentro Es mi refugio de amor Tu corazón es donde yo vivo y muero Me hace sentir tan completo Me hace sentir tan completo Y junto a tu corazón Junto a ti Junto a ti Junto a ti En tu corazón Yo quiero vivir Yo quiero vivir Junto a ti Yo quiero llegar Muy dentro de ti Me pierdo Suave En tu amor Junto a ti Gracias por ver el video.